Hola amigos tengan todos muy buenos días ahora andamos aquí en una aventura más vamos a hacer un recorrido ahora nos vinimos a la parte baja de la montaña porque hay mucho viento vamos a hacer una exploración aquí en la parte baja digamos aquí lo podemos encontrar con ríos animalitos que viven en las partes bajas de la montaña y entonces pues vamos espero que les guste este recorrido ahí y si no están suscritos ahí suscríbanse entonces pues vamos a darle aquí vamos a ver que nos podemos encontrar el día de hoy vamos a bajar un poco hacia aquí abajo miren este árbol la verdad no sé cómo se llama parece un roble pero no sé miren tiene mucha hoja aquí y pues me acompaña mi tío aquí estás que andamos cómo estamos tío aquí todo bien qué bueno ahora sí vamos a pegar una buena caminada por acá va vamos a pegar una buena caminada y aquí hace un par de días ha habido agua aquí había agua nomás de que ya como ya paró de llover va sí ya ya como que ya no hay ya no hay hay alguna cuevita por ahí no pues ya así como uno ya que ya está viejito ya pues ya no se sube tan fácil aquí es que pues la verdad los años no pasan de balde qué viejito va a estar tío no pasan de mal está joven está bonito el bosquecito este está bonito ahí pasa el camino verdad charrales ahí se hace una cascada grande lastimosamente ya no hay agua qué es a ver la fruta no va a tener flores en un par de días va a tener unas flores sosotas ahí está el gran botón que tiene qué bonito es un arbolito pequeño ajá pero bien pero bien hechito verde va a tener lindas flores tiene varios botoncitos vamos a hacer una bajadita ¿verdad? sí vamos a bajar aquí ¿qué es esto? ¿ah? ese es un charralito que echa su semillita ahí creo va a ser ese charralote que está ahí mire tío ¿y eso que está ahí? ¿qué será? ¿qué será? eso es como una flecha un poco si vendrán a cazar aquí es de cazadores si mire la punta pues ajá aquí está la punta es de hierro sí hay que contarle gran punta tienen un flechazo donde pegan aquí va a ir sí fácil sí fácil bueno entonces vamos a bajar ¿aquí lo vamos a bajar? sí sí a lo mejor si vienen a buscarla ahí la van a encontrar sí porque aquí han andado de cacería quizás aquí está el camino ya hay un camino ahí ¿y el día pasado? oh sí este caminito miren qué chulada yo creo que este camino baja hacia el río estamos llegando al río ah sí ahí está el río ya llegamos tío y es una poza más o menos está grandecita qué chulada y ahora ¿cómo vamos a hacer para cruzar? a ver no aquí no vamos a poder bajar no ¿cómo que no tío? tenemos que intentarlo oh ahí está aquí mire ¿dónde? este este espere ahí voy vamos a hacer las ideas ¿cómo vamos a pasar? espere que ahí lo vamos si yo creo que es mejor ahí sí porque mire está bien abajo intentemos le va por el otro lado podemos hacer más fácil más fácil sí por ahí está tío oh ahí dice usted ajá dale pues con todo tío espéreme ahí no está muy fácil la pasada miren pero vamos a pasar ahí donde está mi tío ese va a ser el puente vamos a usar ese árbol y vamos a pasar por allá dale entonces tío tenemos que lograrlo no más no vaya a salir chifladito ahí para abajo peligroso va mire nomás qué chulada me cayó basura no me había pegado alto en el ojo mire cómo va lleno de hojas allá pues este es un río algo pequeño pero ahí están mire estos árboles sirven de puente no vaya a caer ya estuvo mire qué palazón que hay aquí hay una mochila allá abajo tío mire a ver qué tiene porque se mira que tiene algo adentro no vaya a ser que se la haya traído por ahí este la creciente esa poza esa poza que está ahí está bien honda se alcanza a ver azul voy a bajar yo también bien oye trae los guantes está bueno mira usted solo está golpeando no tiene nada pero esa pasta cómo andaba ahí no va no está tapada no ah pues no tío no tiene nada hay algo qué hay qué le dije yo pues tío espere espere voy 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 tío qué seña que ya van a empezar a ver pa en esa mochila están es increíble vamos a buscarle más a ver démelo y usted búsquelo qué chulada mire mi gente en esa mochila se están reproduciendo los langostinos los camarones de río mire mi tío lo que encontró ahí la naturaleza nunca va a dejar de sorprendernos ahí puede haber más tío bueno yo me están pealados o sea este langostino se cepilla los dientes yo creo que hay que la pasta qué lindo y esta es una de las maneras que el langostino puede sobrevivir porque si no se lo come el pato si pues si no tiene no y en este tiempo para encontrar un langostino como el agua está bien fría no está fácil no ahorita no está fácil nada ya no hay yo creo que era el único que había si está bien tiernito mire pobrecito va aquí sobrevivió porque los otros no se ven ya va no se ven vengo pues yo pienso de que lo tiramos al río mire qué bondo está esta cosa mire que este mira azul mire mire no pues mi gente aquí los dejamos los vemos en otro video a la próxima bendiciones a la próxima bendiciones ahí para todos ustedes cuídense cuídense vamos a seguir aquí vas explorando teva monteriero aquí